¿Cuál es el caso Gémini de Luisa? Que registra, es decir, que estudia embarcaciones hundidas, sobre todo después del caso Odyssey. Pero me parece curioso ver que alguien que fue imputado, que aunque la sentencia fue nimia, fueron 500 euros, 500 y pico, no sé en qué medida se puede seguir extrayendo esa información del Archivo General de la India. Y después, por otro lado, particularmente, simplemente era una anotación personal, sé que no soy jurista, pero de cara al San José, entendiendo que todas las leyes no son de carácter retroactivo y que todas las partes implicadas de la ruta de navegación y de los territorios donde se había sacado cargamento eran provincias o virreinatos de España. Por lo tanto, no colonias, sino territorios con la propia administración española. Bueno, castellana en ese momento, que hasta los decretos de nueva planta de 1717 no se considera las Españas o el Reino de Castilla, Aragón, etcétera, como el Reino de España. Pero que considero que somos el estado heredero oficialmente. Creo que se podría decir que propietarios de toda la cadena de extracción, aunque después los propietarios reales serán la humanidad, la ciudadanía, pero de toda la cadena de extracción, comercio y transporte. Bueno, muchas gracias. Perdón. Sí, respecto de la primera parte. Es verdad que, por ejemplo, Leonardo Patterson, al parecer, sí, está con unas causas abiertas en Nueva Zelanda, etcétera, por exactamente lo mismo. Es decir, que lo que no se puede hacer es utilizar la jurisdicción penal para poner un foco, un dron encima de la persona, encima de nadie. Es decir, no se puede pensar que hay enemigos o potenciales enemigos o que este señor ya está expoliando, lamentablemente. Es decir, piense que una vez… ¿Este dice en la sustancia judicial que él le había conseguido compradores y también dice que no se ha olvidado de este instituto de datos y de momento a la hora de verlo? No, claro. Pero fíjese, una vez una asociación vecinal de Ferrol me vino a denunciar que un constructor se había comprado una casa. Y dice, es que ya se le han caído tres o cuatro. Y dice, claro, en el casco histórico de Ferrol, que es de la ilustración, que ha comprado la casa, que se le puede caer, aunque tiene cierta pericia en destrozar su propio patrimonio para construir otra casa encima, penalmente solo podemos actuar cuando llega uno tarde. Es decir, o sea, siempre llegamos tarde. Siempre llegamos cuando el daño ya está hecho, no a los efectos preventivos. Otra cosa son medidas que desde el punto de vista administrativo se puedan acordar respecto de las licencias, de autorización, de uso, de investigación o de cualquier otra cosa que excede con mucho del campo de la intervención penal. Esto es una cuestión, ¿no? Lo segundo, bueno, a ver, es delicado, tengo que decirlo, asumir la sucesión del Estado español respecto de todas las repúblicas actuales americanas que son también herederas de aquella administración. Es decir, que es complicado. No podemos pensar que la Catedral de Ciudad de México sea patrimonio español, por ejemplo. No, pero no se aplica a la no retroactividad aquí. Dos cosas. La primera. ¿Sobre qué base jurídica establecemos, salvo por cuestiones de seguridad nacional, salubridad y otras de orden público, limitamos el acceso de una persona a los archivos públicos? Segunda. Yo soy de los que considero que es perfectamente sostenible jurídicamente que política administrativa y jurídicamente los territorios en América y Filipinas de España, a partir del momento de nuestra llegada, el descubrimiento, no tienen la consideración de colonias, como sí la tienen jurídica, política y administrativamente aquellos territorios que fueron ocupados por las potencias europeas, sobre todo tras el Congreso de Berlín de 1885. De ser eso así, que es un giro copernicano en la argumentación española sobre los buques de Estado hundidos en aquellas aguas, en el proceso de sucesión de Estados, que como saben es un proceso mediante el cual un territorio deja de estar bajo la responsabilidad internacional de un Estado y pasa a estarlo sobre otro. En el caso de una colonia, el Estado predecesor era la metrópoli, el Estado sucesor es el nuevo Estado. En el caso del desmembramiento de Checoslovaquia, el Estado predecesor es Checoslovaquia, los Estados sucesores son la República Checa y la República Eslovaca. En el caso de la independencia de Escocia, del Reino Unido, el Estado predecesor es el Reino Unido, el Estado sucesor es Escocia. El tratamiento jurídico que el derecho internacional da a los casos de sucesión de Estados cuando se trata de un proceso de descolonización es inmensamente más favorable a la antigua colonia que en el resto de casos. Pero de aceptar el resto de casos debemos entender que todo el patrimonio que pudiera haber en aquellos territorios es propiedad compartida de todos los Estados sucesores de lo que se entendió en su momento como las Españas. Ahora vayamos y pongámosle el cascabel al gato en Colombia. Es que, vamos a ver, agitar la bandera a uno y otro lado del Atlántico es lo peor que nos puede ocurrir. Porque mientras tanto llegarán, como está ocurriendo en Colombia, los mismos cazatesoros a llenar de estiércol todo aquello. Si vamos con el argumento de que el San José es español o el San José es colombiano. ¿Cuál es el siguiente paso? Mire, cuando a un jurista se le habla de humanidad y patrimonio común de la humanidad, se nos ponen los pelos como escarpias. Porque, ¿qué es la humanidad? ¿Quién gestiona los intereses de la humanidad? ¿Qué derechos preferentes puede tener la humanidad? Los clásicos decían que los experimentos inanimabil, más castizamente, con Coca-Cola, con gaseosa. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Soy Susana García Ramírez, de Buse Naval. Antes de nada, enhorabuena a los ponentes por sus interesantísimas y amenísimas presentaciones y respuestas. Y yo voy a plantear una cuestión súper breve. Es si, desde el punto de vista legal, existe algún impedimento, o lo contrario, para exponer en los museos los depósitos judiciales. ¿Inconveniente legal? Yo no lo veo. Es decir, no soy un técnico en la legislación de museos. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid, que está en la Cala de Henares, en un momento determinado había una vitrina que decía material incautado a un expoliador no sé qué, no sé cuánto. Y después llegó una sentencia o llegó una resolución judicial que obligó a restituir los objetos, pero no criticaba que estuviese expuesto. Es decir, otra cosa es hacerlo con las cautelas correspondientes. Y piensen, hay un punto delicado. Es decir, el objeto no puede sufrir deterioros, daños y demás. Hay que ser estrictamente cuidadoso. Es decir, el que mantiene el objeto lo tiene que tener con cuidado. Sé que en la práctica de algunos museos son partidarios de no hacerlo. Pero ya es una cuestión de criterio. Yo creo que, sin ser un técnico en legislación, creo que no hay inconveniente legal. ¿Hay una limitación? Hay una limitación, si puedo. En el ámbito europeo hay un convenio, el Consejo de Europa, que está ratificado por España, según el cual los museos españoles, además de otros muchos códigos y directrices, es soft law, no derecho positivo, según el cual los museos no deberían exponer objetos expoliados. Como sabemos, el Museo Británico expone piezas que sacaron del red del Marsen sin ningún tipo de problema y que luego, además, antes fueron subastadas por Christie's en Amsterdam. Si esos depósitos, yo estoy de acuerdo con Antonio, si esos depósitos, como tal depósito, aunque provengan de un expolio, pero se identifica claramente, y además lo es de manera no permanente, sino provisional, en el sentido de decir, miren, un modo de poner en valor y de advertir contra el expolio, es que estamos aquí exponiendo el daño que se causó a estas piezas, por ejemplo, por su descontextualización, y que exhibimos, pero no, o advirtiendo que no estamos pretendiendo completar la colección de este museo con piezas expoliadas. Un tema muy delicado. Sobre todo, yo entiendo, sin conocer el convenio, lo que está protegiendo es que no se haga expolio para conducirlo a los museos. Y que no se compren objetos, no se adquieran para la colección del museo, objetos que provienen de… El caso de la colección del Gendelmarsen es que era clarísima, es decir, un inglés que se lleva una colección de porcenana de la dinastía Ming impresionante, de un buque de la compañía de las Indias Occidentales holandesa, que se subastan en Ámsterdam, y el gobierno holandés nada dice, y que parte de las piezas, unas piezas, unas piezas, están en el catálogo del museo. Claro. Bueno, desde el Ministerio de Cultura, yo quería responder a la compañera, porque es una cuestión que nos ha surgido a veces, que nos han propuesto cuerpos policiales exhibir piezas que están judicializadas y que están en depósito judicial. Aquí en España se ha hecho una vez, se hizo el año pasado con un Picasso, se ha hecho en Ibiza, no sé si viene una autorización judicial, pero nosotros siempre recomendamos que haya una autorización judicial previa para que se pueda exponer. ¿Por qué? Porque los bienes que, por ejemplo, nosotros custodiamos un depósito en la Cámara Corazada del Ministerio de Cultura, muchas veces no son nuestros todavía, no son del Estado. Puede ser una protección indebida, puede ser un robo, o puede que haya, aunque sea espolio, el juez determine que hay que devolverlo al espoliador, lamentablemente. Entonces, exponerlo públicamente aquí en España es un poco delicado. Por ejemplo, en Francia y en Italia sí que se han hecho exposiciones, de hecho se hizo una, yo creo que se fue en Francia el año pasado, o Carabinieri, no me acuerdo, donde han hecho la exposición con unas cartelas en las que viene referenciado el procedimiento judicial, pone referenciado un poco cuál es el caso, pero todo con una autorización judicial. Es decir, per se nosotros, en principio desde el Ministerio de Cultura, no podemos autorizar que se exponga algo libremente. Pero si hay una autorización por parte de un juez, en principio no habría ningún tipo de problema. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy el delego de patrimonio histórico de la Policía Nacional aquí en la región de Murcia, y a colación de las dos últimas cuestiones que se han planteado, como está diciendo el compañero, realmente si tú tienes una autorización judicial no hay ningún problema. Es más, casi casi le están invitando a ello. En la última, le pongo un ejemplo, en la última operación que se hizo aquí, hace seis meses, la operación madriguera, se intervinieron casi mil piezas, ¿vale?, de un señor que llevaba 70 años expoliando en la región de Murcia. Todo, todo, absolutamente todo, se ha depositado en distintos museos de la región de Murcia. Aquí hay unos cepos romanos, del siglo I y II a.C., en el Museo Naval de Cartagena creo que fueron también unos cañones, al Museo Romano fueron también unos capiteles, etc. Entonces, nosotros lo que hacemos, digamos, la metodología que hacemos siempre es primero contar e ir de la mano del fiscal especial de protección de patrimonio histórico. Para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque ese fiscal es el que nos va a tocar judicialmente, yo invito a la expresión, a un juez para decirle, primero, en temas de patrimonio histórico, y es muy difícil a veces el que se articulen medidas cautelares por parte de los jueces de institución porque hay escasa o nula sensibilidad. Muchas veces por un fallo nuestro, yo entorno a la culpa, porque no somos capaces de transmitirle realmente ya en un valor económico, porque muchas veces no es cuantificable, o es cuantificable el niño, ¿no?, el valor, y bueno, pues yo por 3.000 euros, lo que han dicho antes, por 4.000 no me bondeo. Es difícil, o sea, el que sean conscientes de que un señor que lleva 70 años expoliando y que nadie ha hecho nada, en 70 años ha causado un auténtico destrozo y ha fomentado el tráfico y el mercado negro de estos objetos. Aquí al final nosotros lo que hacemos es vamos de la mano del fiscal especial de patrimonio histórico y es el que nos lleva a un juez de instrucción para luego pedir esas medidas cautelares. Nosotros hemos llegado a articular en algunas operaciones medidas cautelares como si fueran del mismo nivel de narcotráfico, con balizamiento de vehículos, intervenciones telefónicas, etcétera, etcétera. Y lo que vamos buscando es un poco también el apoyo de otros garantes de la protección del patrimonio histórico, como pueden ser museos, profesores de universidad, porque realmente, o sea, nosotros no somos técnicos en la materia, nosotros somos policías, ¿vale? En el caso de la Policía Nacional hay una brigada de patrimonio histórico a nivel central, luego estamos unos delegados territoriales en los cuales también nos apoyamos en esa brigada, pero tenemos que ir, digamos, buscando la colaboración y el apoyo de especialistas en la materia, ¿vale? Y siempre se hace lo mismo, fiscal especial y luego, bueno, hay unos jueces de instrucciones más sensibles y otros más insensibles, pues también buscar un poco la, digamos, la oportunidad de esa vuelta. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.